Este es un tema exclusivo de SohoCampo.com Hello Hey, perdóname Hay algo que me duele en toda esta separación Aunque lo admito, he fallado, por eso pido perdón Quizás no supe valorarte y ese fue mi gran error Pero si buscas los recuerdos sentirás mi gran amor Que nunca pudo engañarte por miedo a la relación Pero qué tal si tú lo hiciste solo por la diversión Pero está bien, dime qué sentiste con él Tal vez un momento de pasión Pero le faltó placer Que no supo complacer, eso está claro de ver Si no es así, una pregunta ¿Por qué no sigues con él? Sobre todo, hay que decir lo bien que nos quisimos Y sé que tus caricias y tus suspiros no eran fingidos Me equivocaste, traicionando al elegido Sabiendo que la traición conlleva algún mal castigo Me mandaste a decir con tus amigas que regrese Que no aguante el sufrimiento que ha pasado estos meses Me parece que ahora esta frase prevalece Que el que la hizo una vez seguro la hace otras veces Te perdono, y si lo hago es de corazón Porque fuiste la persona por la cual sentí amor Te perdono, por reaccionarme sin pensar la cosa Porque para todo el mundo tú eras la mejor esposa Te perdono, porque nacimos pa' ser perdonado Total, al fin y al cabo esas son cosas del pasado Te perdono, tuve buenos momentos junto a ti Sin pensar que nunca tuve nada me hiciste feliz Te perdono, por los buenos momentos que vivimos No te perdono, te perdono, pero no vuelvo con ti El hecho del perdono significa que me llames Así verás, así verás tu error en las lágrimas que derrame Mi fuerte fue el dolor que sentí para superarme Te deseo de corazón que encuentre alguien que te ame Las lágrimas en mis ojos ya no brotan como antes El dolor que había en mí ya yo lo puedo contener Gracias a un gran consuelo me enseñó a seguir pa'lante Y no es por ofender, pero pa' mí no eres mujer Porque el pasado muere y solo vive el presente Los recuerdos afectan, pero eso son cosas de la mente Y algo que no pensaste igual a ver Tú olvidaste que la vida sigue Y más pa'lante vive gente Mucho que te respeté, todo por ti lo dejé Pa' tú jugar conmigo luego que te perdoné Y aún así, a ti yo no te guardo rencor Y como Dios perdona, también te brindo el perdón Pero por favor, ha de cuenta que yo no existo Si algún día me ves, piensas que nunca me habías visto Aunque no lo creas, ya yo limpié mi corazón El que tú ensuciaste, solo por una diversión Te perdono, por reaccionarme sin pensar las cosas Porque para todo el mundo tú eras la mejor esposa Te perdono, porque nacimos pa' ser perdonados Total y al fin y al cabo, esas son cosas del pasado Te perdono, tuve buenos momentos junto a ti Sin pensar que nunca tuve nada, me hiciste feliz Te perdono, por los buenos momentos que vivimos Te perdono, te perdono, pero no vuelvo contigo FENI UNIVERSAL Porque todos tenemos derecho a perdonar Y a ser perdonados Pero fuiste tú la que fallaste Y solo puedo desearte Que seas feliz, así como yo lo soy ONNI FENI Los más versátiles Margeal Record Compañía petrolera El de las siete plagas Mohamed, el árabe La dulce gabbana Conquista Conquista Susana Mes días Cómo Le altce gabbana L On